En el mundo espiritual, nada es coincidencia. Venecia, Antioquia, un pueblo a dos horas de Medellín. Llegué a los principios de diciembre cuando la gente ya estaba llegando a pasear la Navidad en el campo con sus amados queridos. Desde el centro se puede ver y sentir la presencia del Cerro Tusa. La pirámide natural más alta del mundo y por eso llegué aquí, a subirla. El Cerro Tusa es otro sitio enigmático de Colombia. Una montaña en que yo llevaba muchos años con ganas de conocer, pero jamás se me daba la oportunidad. También es un cerro sagrado con una energía fuerte, donde la humanidad se puede conectar de nuevo con la naturaleza. Dicen que también tiene el poder de sanar. La subida es peligrosa, pero es más que un reto físico, sino también un ascenso espiritual, donde todas las debilidades tuyas dentro de ti salen a la luz. Fui acompañado con Víctor Restrepo, un guía local con un conocimiento profundo de Venecia, y un respeto y reverencia para el cerro y su naturaleza. También me fui con Carito, mi guía de Quinchilla Risaralda, su segunda vez subiendo el cerro. Así sabía que yo andaba con buena compañía. Antes de subir, llegamos al altar de sacrificio, donde uno le pide permiso de subir a la montaña. Dice que aquel que no le pida permiso, pues, no le va bien. Y en plena vista, la cara de la India, la diosa de los espejos, que guarda la montaña, una roca que naturalmente hizo forma de un rostro. Hay algo que he aprendido sobre el mundo espiritual, es que no existe la coincidencia. Desde ahí caminamos 40 minutos más a la base de la montaña. He aquí un muro, y la manera más respetuosa de saludar a la montaña, donde uno también le pide un deseo. Si eres de buen corazón, si tus intenciones son puras, la naturaleza te da la respuesta en el camino. Ese día, yo tenía mucho en la mente, cosas que yo necesitaba saber. Encontramos una velita, dijo, felicidad, porque a quien no la quiere. No se demoró nada en darme cuenta de la dificultad de esa subida. El Padre Sol nos acompañó. Mucho calor hizo ese día. Pero todo en el mundo espiritual no es coincidencia. El calor más berraco quemando las malas energías, limpiándonos. Y también el moral que yo estaba llevando, sintió muy pesado. Muchas cosas pasaron por mi mente. Dos voces escuché en mi interior. La primera, ¿en qué carajo me había metido? ¿En qué locura y pa' qué? Tenía sed, mucha. Tenía calor, cansancio. Y dentro de pocos minutos ya había tomado casi los dos litros del agua recomendados para la subida. ¿Cómo está todo? ¿Qué, qué? ¿Cómo está todo? Cansado. Esta parte un poco más suave. Ah, sí, claro, por la sombra, ¿no? Sí, sí. Pero puedo agarrar aquí las raíces también. Eso creo que es la subida más dura que había tomado. Montserrati no tiene nada en comparación con esta. Montserrati no tiene nada que ver. No, nada que ver. Montserrati es para... hasta suben arrodillados. ¡Gateando! Sí. Como Michi. Los Michi. De Michi. Aquí subió una chica sin piernas. Que te sirva esa de moral, ¿no? ¿En serio? No. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Mis pulmones ardiendo, casi incapaces de respirar aire. Por tanto que iba al gimnasio, cualquier entrenamiento no me preparaba para este ascenso. En cambio, otra voz me decía que ya había hecho el compromiso. No había vuelta atrás. A la cima sigo, un paso a la vez, como si fuera una metáfora de la vida. La única manera de alcanzar la meta solo es planear y concentrarse en el próximo paso. No me importaba la lentitud, sino alcanzar la meta. Hoy no fue el día de verme bonito, sino sobrevivir. Todo mi cuerpo cubierto con la tierra de la montaña. Ni tampoco pude mirar hacia abajo. Hoy tenía que ignorar la fobia a las alturas. A la cima llegó Carito primero, y minutos después, lo logré. Esta es. ¡Holy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y pensé que no lo iba a alcanzar. Ahora es tiempo de observar las mejores vistas de Antioquia. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sueños desde lejos en la cima de esa pirámide majestuosa! Y de repente, algo mágico. Una mariposa anaranjada aterrizó a mi dron y por muchos minutos se quedó. Nada es coincidencia en el mundo espiritual. Lo que le pedí a la montaña, así fue mi respuesta. Aprendí algo ese día. Somos tan distraídos con nuestra burbuja de materialismo que se nos olvida nuestra conexión con el resto de la existencia visible e invisible. Pero también para mí fue un día inolvidable en la vida. Un día mágico. Y mi amiga la montaña, acordándome que en esa lucha que es la vida, yo no ando solo. Que todo sigue según el plan. En el universo, nada es coincidencia. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.